que estoy cerca del río, vamos al Selttilay 見て esas tres cajitas ¿Apenas? ¿No? ¿Todavía no? Yo no supe ni donde caí Todos caí muy dispersos, de hecho No, 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 no. Aquí ya está desvalijado Mira nada más, qué consideración Acá el chameco, acá atrás, ¿quién está ahí? Gracias, gracias, gracias Pero acá Acá no he entrado Ah, mira, aquí hay una jet falla que me voy a robar ¿Ya debes que el falla? No Aquí había una afuera, por si quieres, aquí No, 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 pero agárrala, agárrala Pues es que lo traigo también Es moto Y tenemos 20 segundos para avanzar Aquí no había carro, ¿verdad? Sí, la moto esta No, 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 yo le digo a ti Estamos más lejos Suécito, suécito Vamos por otro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como para esta Sí, estamos en zona, ¿no? Sí Sí, vamos a hacer como para esta Ahí tenemos en el frente Sí, vamos a hacer como para esta Suécito Suécito, ven por mí Voy para la zona Voy para allá Voy Sí, niño Yo voy por en busca de otro carro Ya pongo el café Déjate lukear Sí, sí, sí Es otra moto Otra moto Acá hay chaleco, no hay una mochila Acá hay mochila Voy a pie Y nada Y nada Y nada Voy a ver si está la caja Ya tenemos que volver a avanzar Ok Sí 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 está, qué bien Ábrela Aquí dice que hay otra cosa A ver, vamos por el otro carro Que marca Va a ser una Chaleco, bueno Arriba, perla Agarro, agarro Agarro, agarro Ah, te rompiste las bolas Que iba a robar Abra, abra Otra moto Otra moto Mi favorita ¿Qué te dio? Mi favorita Cache La favorita Es la Cache Lo que tengo que hacer Es con ZLQ Porque no terminé de hacer Está bien, está bien Sí, ya fue cuando llegué Ay, güey Esos drops Están No los ves vaquera Vienen ya Voy de espalda A ver No veo No veo nada Bueno, sí, sí Están cayendo aquí en 30 Arriba de mí Atrás de aquí Está cayendo uno Mira, va a qué Baja Hace tú Así que hay uno En 195 ¿Se puede llevar Esa de las perlas? Sí, tú Es tuya Seca para llevar En 12 No, ya no puedo ¿Dónde? Como que vengo En 65, ¿no? No, aquí Mira, aquí Aquí, aquí Aquí En 45 En ese ¿Qué lado Usted Este? Ajá Es que viene otro También en 60 Y 75 Vale Ah, pero ahí hay balazos ¿Ya escuchaste, no? Sí, por 345 No vengan, aquí hay balazos No se crean No se crean No se crean Ah, sí, yo solo he morado No agarro No ha dado Bueno Voy a decir mochila chila Pero no, no vamos en drop Agarra esas balas si quieres Porque ya no las alcanzo ¿Se pueden llegar? ¿Estas? ¿Verdad? No traigo mochila grande Vámonos Ahí hay casco bueno ¿Ya tienen casco bueno? Sí Ah, bueno ¿Para dónde estaba la otra? Allá como para ¿Dónde están ellos? Ah, vas, ¿cómo fue? Para en el... 60 y 75, ¿no? Según yo Sí, ahí está de frente Mira, ahí está de frente Ah, sí, 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 está Sí Ahorita ya nos juntamos Acabó ellos ¿Traen la patrulla, no? Dicen Sí, traemos patrulla Sí, aquí es un buen punto A la izquierda ¿Escuchó otro auto, eh? Una moto No me puedo bajar Ya me la dió No me puedo bajar No me puedo bajar Dejaron algunas ¿Abranlo? Agárrenlo ¿Ya lo abrieron? Ya Necesito un chalete Aguas, aguas 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 Tiene gente No, ni sé dónde estoy Paró los carros ¿Y qué? ¿Para eso? Sí, para eso se bajó nada más ¿Ya se fue? Qué cobarde No, está ahí enfrente Ahí está su moto todavía ¿Quién trae el banco? Vamos, suban, suban, suban Suban, suban, suban Suban, suban Ya se fueron Dale 3.85 va a caer el banco Ahí está la madre de acá No, 3.45 por favor Comando de armas Bien Yo también he ido relativamente bien Quisiera nada más una ¿Una CNQ o una KH? ¿La quieres? Yo tengo balas de CNQ y de KH Digo, pero traigo acá, eh O sea, si traes dos moradas, pues sí, suéltame una Si no, pues no A ver, soltar Ahí viene el drop, eh Ahí está, ahí está, Tim Chido, Joel No traes R15, no traes balas de R15 Ah, creo que yo traigo, a ver, ahí está Yo traía, pero ya se las llevaron Ahí está, ahí está 330, lo soltó en 330 Ahí está, justo Vientos 330 ¿Por el parque? Por fuera Aquí, a la izquierda, hay que salir ¿Se cae las papas, aquí? Es una galletita 330 Ahí va Ahí va Ya cayó uno Es mucha gente, eh Vamos a este, al que apenas va a caer Aquí, ¿qué pasaste? Iba atrás, cayó uno ¿Se bajaron? Sí, ya se bajó el azul Sí, me bajé, sí, me bajé Sí, llegó gente, llegó gente Podemos darle de acá, por acá Sí, de acá atracito sin que nos vean Mira, mira, ya agarraron uno Queda uno Cúbreme, cúbreme, me voy a agarrar Atrás Atrás, 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 a la derecha Atrás de ustedes Enene, enene Malditos ventajosos No nos dejaron Queda uno Ya cayó Queda otro, creo, eh Queda otro El que le estaba disparando a ese güey Vengan, agarra, vengan, agarra Yo nomás creo que hay un chaleco bueno Agarren, agarren, agarrenlo Tenemos que hacer 75, eh Agarren las cosas Agarren las cosas Agarren las cosas Acá hay otro Acá hay otro Porque se abrió Porque se abrió Adentro de la casa Pin, pin, adentro de la casa De aquí ¿Hay chaleco? Aguanta, aguanta Sí, sí, chaleco Ahí está, sí está Buena Estamos muy en el centro Puta madre No, estamos ¿Me agarraron las cosas? No, hay que dar un Acá, 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 acá Cache, ven Acá atrás de ti No, ya traigo, ya traigo, ya traigo Acá hay acá Agárrenlo, tú, gracias Ya traigo también Aquí hay un buen de bolsas Agarren de todo Hay un buen de cosas Mira, tú querías bajas de batache Aquí hay un buen Agárrense porque Estamos en el centro Y vamos a caer rápido ¿Nos vamos a ir en este carro tanque? Aquí está este tanque Perla, hay muchos cascos, eh Para que agarres casco No traes Sí, hay un buen de cascos ¡Casco! Gracias, gracias Gracias a todos No, ya Acá nos venimos Está como el 195 Puta, este es un festín Lo malo que ya no podemos agarrar más Ponte otra mochila de frente Este carro está bueno, eh No, yo, no, yo Ah, ¿Quién quiere el RPG? ¿Quién lo quiere? Aquí está No, no, dale, dale, dale Es que había dos ¿Ya puse el café? Ya ¿Me lo llevo? ¿Quién lo hacía yo? Vamos a avanzar caminando Vamos a llevar el carro Estoy bien lagueada Además no puedo Me dicen cuando ya están Por subir al vehículo No confía No ¿Qué tal están sus chalecos? Porque aquí hay uno de los de 50 Él me está lleno Yo traigo 55 Yo traigo 55 Allí adentro en la esquina Gracias, mi esquina De aquí podemos esperar, ¿no? ¿Y en esa casa no será la zona? Una moto Este, patrilla por 75 Mira, yo Si nos vamos a meter En una casa de una vez También está bien ¿Por qué? ¿Tenemos esta que está aquí en frente? ¿O la que está allá en frente de E? 75 No, ya llegó gente Ya llegó gente Pero nos podemos meter en esta de aquí Oh, de plano andar en el carro Como vean Hay que tomar una decisión ¿Por qué? Yo estoy arriba del carro ¿Quién va a manejar? Porque yo traigo la Yo no puedo manejar Apata Pero eso Guachen la espalda No más guachen la espalda Sí, sí Ah, mira que hay otra bolchita Hay una SNK último Ya, ya traigo En frente, en frente En frente En E, en E, en E Hay un sniper Ok Atrás de nosotros hay Atrás de nosotros hay moto Sí, por 165 Sí Sí Va a quedar atrás de aquí Sí, va a ir atrás de nosotros Voy a mover también el carro Sí, tráeme la moto Lo que tú vas a decir Pasó una moto por 75 No nos dispararon para acá No Sí Se andan puteando entre ellos Ya reventa el casco Toma, agua ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Te aventó como ballesta, no? ¿O algo? Sí, algo así Se bajó el de la moto Se bajó el de la moto Ahí está Tenemos 40 segundos Métanse, métanse Métanse, métanse 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 ¡Ay! ¡No quiero para nosotros! ¿Estos nos lo echaron a nosotros? Sí, para nosotros Sí 20 segundos Vean lo que nos hizo FUESTRIKE Nos juntamos o nos dividimos Dos por izquierda, tres por derecha O tres por izquierda No, no, no Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen de la moto Vienen de la moto Aquí están pronto No, me estorbaron, me estorbaron Hay que empezar a avanzar Hay que empezar a avanzar ¿Al carrito o que? Si, en el carro, vamonos ¿Lo vas a manejar pick entonces? Si, si, si Avanza, avanza Está arriba de la casa Desde la derecha Cuadrito Ahí están Toma, maté uno Con el roque En esta casa tenemos que estar ahí un wey arriba Hay más, hay más Otros enemigos, 285 Atrás de ustedes, atrás de ustedes Para ahí, para ahí Ya se fue, ya se fue La sola, la sola Tengo que echar una curada Nooo, aquí a mi izquierda Ese pendejo ¿Cómo no se mueve? ¡Ganamos! ¿No? Oye, me quitó todo el menú así de la pantalla Como si hubiéramos ganado Me emocioné Nooo Nooo ¿Qué traías pick? Están en el 345 No más me queda un rocket Ese hijo de puta Ya me estaba curando ¿Cómo no? ¿Cómo no se mueren los mames? Con esa basura de... ¿En dónde están? Están acá en 345 Ok, ok Tienen que salir, ¿no? Lo vi, lo vi Adentro de esta casa Me queda uno acá dentro de esta casa Ahí está De esta casa, me está quedando uno tú Sí, sí, sí Yo no puedo ver ni madre Soy toda la viada Ahí está, ya no entro Tiene que caer, tiene que caer Tengo uno dentro de esta casa Morao, morao, adentro de esta casa ¿Dónde, dónde? Adentro, adentro, adentro Está adentro, está adentro ¡Ah, no lo he visto! Aguant, aguant, aguant Seré la pesada, seré la pesada Lleguen, 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 lleguen Lleguen, lleguen Queda una nada más Sí, este tipo, está tirado aquí fuera Está ahí atrás a casa A ver cómo los toca, eh No juez, no, 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 no entres No entres, no entres No entres, no entres Es que el gas, me está tapando el gas Me está tapando Ahí está Toma, maldito Sí ¿Qué tal te gustó este plomo? Tenía que entrar Woohoo ¿Sí vivimos los tres? Tenía que entrar, ya lo había visto Ya no entres, no entres, no entres Tenía que entrar que me estaba puchando el gas Sí Buena, buena The legends have finally arrived Le diré a 5 potitos The Сегодня No entres Robinson La Fuerza No entres Siguiente ¿El